bienvenidos una vez más a racing evil 4 remake vamos a hoy dios este y el volumen a máximo reales a un grave que vamos a continuar le habíamos dejado al principio del capítulo 3 tu sangre aceptó el regalo de lyon se desvaneció mientras trata de olvidar significado lyon continúa la búsqueda de ashley almacenamiento escapar con cuchillo papel de tesoro esa máquina de escribir no puedes usar máquinas mientras hablas por la radio con alguien enemigo cerca ombrella i should have left him in that bag to rot i'm sending you the details take a look but baby eagle is your priority copy that make my way to the church condor 1 out capítulo 3 mmm completada soy cuantas peticiones que bien informe luis sierra nombre luis sierra navarro edad 28 león que tiene más o menos la misma no un poquito más es un poquito más joven el nombre de serra aparece por primera vez públicamente en un registro de cientos universitarias no hay registros anteriores ni siquiera su acta de nacimiento tras graduarse a la universidad fue empleado en la división de investigación de umbré en el lugar que destacó como favorito de sus compañeros luis estuvo involucrado en el desarrollo de varias medicinas comunes aunque todas ellas fueron retiradas incluso antes de llegar al mercado unos años más tarde sierra decidió abandonar ombrella y desapareció sin dejar rastro tras el incidente racco city las fuerzas de seguridad y el gobierno trataron de localizar a cualquiera que tuviera lazos con umbré la pero a pesar de la exultiva investigación no pudieron encontrarlo si tenemos en cuenta lo siguiente que fue su evasión no es raro pensar que sierra lo hizo imposible con hizo lo imposible con tal de desaparecer hónica niña de escrita mano medicinas comunes realmente piensas que hombre le permitiría a su mejor investigador investigador trabajar en cremas de belleza y aspirinas pues probablemente trabajaba me dejé unas así saber esto mueve el el librero no espera aquí es diferente necesito a luis aquí esto ya mapa Escalera plegable Sí, pero no puedo ir todavía Ok, esto es un... Vamos a aventarnos un pasillo Y vamos a regresar al pueblo ¿Cómo estoy de balas? 30 Ok, recarguemos el rifle Ya cambió el tiempo Oh, qué bonito se ve así A ver, Leon, date la vuelta Así, mira Perfecto para una... Para una foto Ah Este juego es pésimo para el sol Ah, mira, sí, mejor Ok Ah, quedamos Uh Esos gas Qué extraño Ah, la M también funciona para el mapa Un tesoro Ah, ching Supongo que estará adentro con la escalera Porque no lo puedo ver en ningún lugar Bueno, ya volveré Cuando pueda subir Cuando traiga alguien conmigo Que probablemente tiene que ser Luis Porque es el único que se me ocurre Que me puede ayudar Eso o traerme a Ashley Si es aquí derecho No es hacia el otro lado Aquí fue donde peleé con el cierro No es la otra salista de este lado Perrito 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 Tranquilo, tranquilo Si te libero Ahí estás Hola, perrito Adiós, perrito Eh, perrito si salió Ya sabía yo que tenía que salir Los de Capcom no son tan hijos de su madre Como para Como para Dejar un perrito Dejar fuera el perrito Más bien Muy bien Hay una caseta a la derecha entrando Escucho una rata Demasiada ambientación Para mi gusto Murciélagos Ok Parece que no hay nada aquí Ok Ya hemos vuelto al pueblo Nada por aquí Me dio la opción De saltar Excelente Justo lo que quería Eso era un cuervo Aún no puedo abrir esto Hay un cajón aquí Venga Ojo la antigua Esta bruja con diseño clásico Parece haber sido bien conservada No tiene nada que le Pueda Hacer o revisar ¿Verdad? Bueno ¿Cómo estoy de curas? Ok Ok Si Vale Se me olvidó Nada aquí ¿Verdad? Bueno Si hay un tesoro Pero no puedo entrar todavía Ah Pólvora detrás de mí Ah La dejé de cuando maté Los ganados Lol Además no hay nada Nada Qué chido Si ven los motos satelitales Eso Eso Es atención al detalle What the fuck Perros ¿Tan pronto? No 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 Ahora utilizaron la segunda parte de la villa Para introducir a los perros Interesante Ahora yo no puedo pasar por aquí ¡Desgraciada! 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 Quería ver si había algo nuevo por aquí ¿Cómo estoy de vida? ¡Ah! Bien, todavía Siempre hay que checar si se genera algún nuevo tesoro Ah, claro No vimos el evento, pero... Bueno No sé si puedo pasar de regreso para allá Hacia la granja Me falta un tesoro en el altar Pero no puedo... ¿O sí? ¿Debería revisar eso? Tengo que volver a pasar por la granja ¿No? ¿No? Para llegar a la iglesia ¿No? Ah, es que me quedo? No sé si hay que ir a la iglesia No sé si hay que ir a la iglesia No sé si hay que hacer No sé si hay que ir a la iglesia escuché movimiento esto solo es un pasaje subterráneo pero que tétrico ratas ratitas esta vez no cuentan para nada no ok vale pues vamos para arriba toma está bien sacrificaré mi cuchillo de cocina solo para evitarme la gastadera de balas toma por aquí no hay paso ok uy que onda que pasa ahí ok ¿por qué se me cerró en la cara eso? y esto ya lo puedo abrir ¿no? ajá vale y ya puedo pasar libremente venga esto me va a decir si aún la tengo que usar ayuntamiento no es que esto me lleva hacia Ashley entonces debería ir a la a la granja vamos así que demonios desgraciada dame un huevo víbora una serpiente apañada mediana que se con patrón moteado único si se le extraen las glándulas venadas puede consumirse para restaurar algo de salud ok el snake eater vanas de pistola uy que chido se ve ese efecto de humo balitas saddler ojo god damn cuánta gente iluminados 4 9 duerme bien y florece hijo mío mientras tu cuerpo crece tus madres conservarán nuevas ropas diminutas con 7 quintales de trigo y medio toro al día ya casi no cabes en tu redil florece hijo mío por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo un gigante ya nos empiezan a dar qué tenebroso ya nos empiezan a dar pistas de que se viene se viene el gigante tesoro una lágrima índigo ok mercader amigo consejo del mercader prudencia no tener va a quedarte sin munición bueno pues tengo algo para ti la pistola de dardos es de otro mundo sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados sin límite alguno además no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos jamás volverás a quedarte sin munición y no es todo puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles explosivos de proximidad para convertir el arma en un lanzamina es muy poderoso y es para el enemigo y verás cómo explota al instante o apunta a la superficie y coloca la mina perderás el proyectil pero vale la pena si el lanzamina nunca me gustó mucho soy mal bienvenido tengo algo nuevo para ti la tmp te permite crear granadas con recursos grandes y pólvora es que lo quiero la información es una comodidad estos días te permite crear dardos metálicos combinados con recursos y un cuchillo o sea es que no me interesa la es enorme no me interesa o sea ocupa ocho espacios no me interesa un spray no gracias mejor el cuchillo reparar claro eso me agrada no tengo mucho dinero ¿qué puedo venderte? la brújula otra con lente de perlas una víbora ¿por mil? no lo sé prefiero tener la cura un problema bien me está empezando a agredar tal vez un poco más una colección de buenas cosas en la venta stranger me encanta la capacidad del reflejo me encanta como es medio inglés el sujeto un amigo está muy enfermo me gustaría dejar delito con las abrasas figuras antes de que se me se la tarde hay algún encantador serpiente después de ayudar petición vende tres víboras áreas sin especificar bien 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 sabía que eres un go-getter tengo una selección de buenas cosas no te vas a matar ahora ok tengo que estar pendiente de las víboras tengo una selección de buenas cosas a la venta stranger ok eso se tira con una bala y como estamos aquí tesoros debería salvar que debería salvar que debería salvar no me encanta como es medio inglés medio español es bien raro ok aquí cambiamos de sección puedo sentir un pequeño tirón de cargo no 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 ah me gusta tu sombrero toma ay a dios cuchillo Bueno Ahora traigo mi cuchillo Pero ya vi que lo pudo reparar Entonces No hay tanta bronca Aquí no me avientan en el carro, ¿sí? ¿Son los mismos? Ve Ah, no vi el cuervo A este sí lo veo Uy, uy, uy Me dio un tirón bien feo ¿Qué pasó ahí? Uf No sé cómo se vio eso en el video Voy a tener que revisarlo Veinticinco minutos Ok ¿Aquí no me avientan en el carro? No Un regresante ¿Tes oro por aquí? No Ok Vamos a la A la iglesia entonces Aquí suele haber perros Así que Hay que estar preparado Dammit Igualito Igualito Me gusta Me gusta Se parece bastante Solo que me acuerdo Cuando pasas por aquí Es de día, ¿no? La primera vez Así Foto de Ashley Encerrada Encerrada en la iglesia Hasta que sea la hora Confirmación de que está aquí No tengo llaves pequeñas Punto de salvamento Un hatch Mapa a la orilla del lago Una La Extranjera Vino Encerrada en la iglesia Y esperar En Las órdenes Del señor Hasta entonces Cierren Acá alicanto La llave Estará En la cueva Del otro lado del lago El monstruo Se encargará Debería revisar atrás Debe de estar lo del tesoro Otra petición Esas traccioneras gemelos No deberían estar Descansando en paz Después de Aniversar ese culto Les pido a alguien Que sea Que destruya Los emblemas De sus tumbas Destruya Los emblemas De las tumbas Haría iglesia Ay, el broche Y es igualito Una gran asegadora Escucha aquí Unos sujetos Hablar Pero no parece Que estén cerca De Mi línea De visión Para poderles Disparar Ok Emblemas En el Cementerio Vi la tumba Gemela Así que vamos Para allá Y esto está Cerrado ¿No? Interesante ¿Me dejas hacer esto? Qué interesante Ya logré Por las espinelas Que me ofrece Ok Fue diferente Pero Igual Recompensante Así que esto es un Es forma de subir Sí Bien ¿León? Luz? No Ah, vaya Vale, así puedo avanzar Fácilmente ¿Y se vuelven a cerrar? Sí Ok Lago Lago Cállate Cállate All right No, esta zona es diferente No solo es un puente Agarrá Nadie vio nada Nadie vio nada Bien, otra víbora Desgraciado Toma Bueno Ya se aumentó un poco Mi vida Máxima Cállate Me encanta Me encanta Cómo se observen Los Ay, qué demonios Esos parásitos asquerosos Dale, vamos para arriba Ahí vas Ahí vas Uy Detrás Detrás Adiós Uy, Dios No puedo pegarles No puedo pegarles en el piso Ah, se cayó Ah, pero Oh, qué buena programación Excelente Excelente el servicio Como dirían los muchachos Y ahora Ahí soné bien, señor Como dirían los jóvenes Y ahora Uy Hijo de tu madre Dejen de llamar a Toño Ok Aquí podría bajar Pero ahí ya estuve Ahí veo un barril Pero hasta que no asegure la zona No bajaré Ok Bajemos por aquel lado Parece que no hay mucho peligro Dale Desgraciado Me encanta cómo te da Te da a entender que No son humanos como tal Porque Te dice Ah, mi cuerpo Y eso no es algo que diría Alguien normal Como cuando te pegan Y dices Ah, mi cuerpo No Dices mi cara Lo que sea, ¿no? Pero entonces lo que está hablando ahí Es Es la Es la plaga, ¿no? Escucha una bomba Ahí está Sí, ¿no? Cuando te pegan No dices Ah, mi cuerpo Dices Ah, mi pierna O lo que sea, ¿no? Pero cómo se nota Que el que está hablando Es el El méndigo parásito Oh, un tesoro Aguántala Ah, ya lo vi Ah 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 Ok Va a caer en un lugar donde Lo puedo obtener ¿No? Bueno Parece que sí Porque si no Aquí hay otro tesoro Ahí Es con la T Sí Tesoro cerrado Tesoro ¿Pero cómo bajo? Esa es una buena pregunta No hay otra forma de accesar Que yo vea A ver, aguanta No, sí Debo de poder llegar Solo Quedando la vuelta ¿No? Uf, pero ¿Y esto? Ah, galería de tiro Ah, ¿cómo ¿Cómo llego? ¿No hay otra forma de bajar o sí? ¿No veo otra forma de bajar? ¿Qué extraño? Ah A menos de que hay algo por aquí que no haya visto No No Ah Antes debo de poder bajarse por ahí Pero pues obviamente no se puede No, yo supongo que entraremos por allá ¿No? Hmm Bueno Si lo perdí, lo perdí Ni modo Vámonos Ya que no se ve una forma clara de pasar No podemos quedarnos aquí perdiendo el tiempo Corre, león Ajá Por acá Eso no es una Parecía Hmm Está cerrado Así que supongo que Cantera Es totalmente una cantera Se ve Como extraen la roca Lo tesoro encima de mí, no Otra petición Ok Oh Buena suerte encontrar a alguien más grande para usar esta cosa Ay, no Me parece que los medienes azules Saler está contaminado con su presencia No podemos hacerlo Cantera Piscifactoría No vi ninguno Mientras estaba en la cantera Aunque debería revisarlo Ah No 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 What the fuck Maldito perro Mis cuervos El gigante ¿Qué? ¿No puedo entrar ahí? Ahora tengo que fijarme en puntos azules ¿Están en el mapa todos? No Wait, me dejé Balas Eso no está bien ¿Dónde? Ah Ah, qué mal No veo medallones Pero una revisada rápida Con la revisada rápida Con el rifle No me vendrá mal Oh Un rubí Hay otro tesoro No hay por aquí Un mercader Ok ¿Dónde está ese tesoro? Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¿Verdad? No. Recursos pequeños. Hola. 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 Ah. Oh. Me encanta. Pues dame la gema amarilla. De momento creo que sí. ¿Por qué no intentes tu arma en un nuevo arma, stranger? Te salgo. Una arma bien ajustada puede hacer... Estamos empezando a obtener una idea de tus gustos, friend. Es que hay mejores armas más adelante, estoy seguro. Si te salgo, te salgo. ¡Vamos a volver a cualquier momento! En vez de dejar que tus armas se cubran de pueblo, ¿por qué no las vendes y te gastas el presupuesto? El mejora de las que sí usas. Cuando vendas un arma mejora, tendrás de vuelta casi todo lo que gastaste en ella. Sin trampas, amigo. Queremos que ganes. Hay bastantes armas aquí para hacer una partida. ¿Por qué no vas a ir? Así es. Balas. ¿Comida? ¡Fedeos de la abuela! Ay, Dios. Qué curioso. Es hexagonal. Esa es la tienda del lago Ok, ok, ok Yo creo que lo vamos a dejar aquí Y ya en la próxima le seguiremos Porque ya estoy viendo el tiempo Ah, no, ¿hay una máquina? Si, aquí debería haber una máquina Vale, pues gente Nos veremos en el próximo Ya saben, como siempre, dejame un comentario ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó Suscríbanse para ver más de esto Nos vemos ¡Corte!